Buenas tardes a todos y a todas por asistir. Bueno, creo que algunos de ustedes frecuentan este ciclo. Esta es la octava conferencia y tenemos el gusto de tener aquí a Salvador Aro González, que viene de la Universidad de Málaga. Y hoy va a tratar un tema que es muy interesante, que es la relación de don Juan Tenorio con el arte. Con las artes plásticas. Se han venido estos días a las conferencias, se ha hablado de la relación de don Juan Tenorio con la literatura, con la música, con el teatro, incluso con el psicoanálisis, que son temas, digamos, que se han trabajado mucho. Pero es verdad que con las artes visuales, antes lo veníamos diciendo en el tren, no es un tema que se haya tratado de una manera tan clara y que realmente la vinculación es importante. Voy a comentarles un poco quién es nuestro invitado. Bueno, yo soy María José Magaña y soy la responsable de Artes Plásticas del Instituto Cervantes. Y nuestro invitado, como he dicho, es Salvador, que es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada y doctorado en 2003. Es profesor titular de Pintura y decano en la Facultad de Bellas Artes de Málaga. Tiene numerosas publicaciones, sobre todo él es experto en Picasso, la cerámica de Picasso, precisamente, y tiene ese premio de investigación de 1997 de la Fundación Picasso. Comisario de varias exposiciones, en los museos también de Picasso de Málaga, museos de Barcelona, como puede ser la de Picasso Objeto e Imagen, que se hizo en el 2007 en Málaga, la de Viñetas en el Frente, que se hizo en Barcelona y Málaga en el 2011, la de 31 libros de artista para el Museo del Grabado de Marbella, en el 2012. También ha comisariado la exposición en Luxemburgo, Picasso, él es ánimo, en el 2015, 2016, perdón. Entonces, autor de diversas monografías, coordinado libros, publicado en diferentes medios internacionales, participado en simposios, pertenece al Grupo de Investigación Arte y Cultura y Territorio. A partir de ahí se han desarrollado varios proyectos de investigación sobre temáticas artísticas y desde 1989 ha realizado también exposiciones individuales como artista, que de eso no hemos hablado, pero también nos puedes comentar algo si te apetece tu vertiente artística. Y también ha participado en exposiciones colectivas de España y a nivel internacional. Entonces, yo, bueno, saltándome un poco el protocolo y por romper un poco el hielo del frío que hace fuera. Cuéntanos un poco, ¿crees que Picasso podría ser un Don Juan Tenorio? ¿Crees que puede haber alguna vinculación entre ambos personajes? Pues la he buscado, ¿eh? He buscado si en la obra de Picasso, que es tan inmensa, había algún rastro de Don Juan y siento decir que no la he encontrado. Bueno. Sí que hay otros temas españoles como Carmen o el Quijote, pero sobre el Tenorio yo no la he encontrado. No la has encontrado. Pues siendo el máximo experto en Picasso, te creemos y está claro que ese tema no le debió interesarnos precisamente. Bueno, pues cuéntanos ya cómo ves la vinculación y te escuchamos. Y creo que además va a haber un apoyo con muchas imágenes. Entonces, va a ser una charla muy amena. Bueno, pues empezamos entonces, ¿no? ¿Podemos apagar la luz, por favor? Bueno, pues la palabra mito que aparece en el título genérico de este ciclo de conferencias con el que habitualmente nos referimos a Don Juan, de algún modo, si hemos llegado a esa terminología, es porque este personaje refleja parte del inconsciente colectivo de todos nosotros y encarna determinadas pulsiones propias del individuo, como son la pasión, la lujuria, el egoísmo, la rebeldía. Esto unido a que junto con el Quijote o también Carmen son la esencia de lo español en el mundo entero, es un tema que no ha podido dejar de interesarle a muchos artistas de muchas generaciones. El personaje obedece a dos modelos narrativos principales, que son además sobre los que se han trabajado en arte a partir de él. Por un lado, el tema de la ofensa al difunto, que tradicionalmente ha sido lo que más ha entusiasmado al pueblo, ese universo folclórico que rodea a la estatua parlante, esa relación con el más allá. Y, por otro lado, está la historia del seductor, que la cuestión de la seducción de alguna manera encarna el sueño masculino por excelencia de la contesta continuada, mujer tras mujer, etcétera. Estos dos modelos narrativos tendrán una presencia desigual y discontinua en el arte, como ahora iremos viendo a lo largo de la presentación de imágenes que vamos a ver. Se convirtió en un modelo, a partir de la versión literaria, pero luego también a partir de las versiones artísticas, que no solo traspasó fronteras, sino que dio lugar a un abrumador número de versiones, entre reinterpretaciones, que impulsaron un personaje polisémico, que, fruto de esa polisemia y de su evolución, fue lo que dio lugar a ese mito universal que hoy conocemos. A veces perdió sus señas de identidad. Algunas de las versiones de Don Juan no lo sitúan en Sevilla ni siquiera en España. Perdió la carga moral y teológica que tenía en sus orígenes. En fin, fue adaptándose a los tiempos con una flexibilidad mayor, quizá, que otros personajes literarios de envergadura común. En este cuadrante, si han seguido estas conferencias, conocerán bien toda la evolución literaria del personaje de Don Juan, hago una pequeña referencia a las obras más determinantes en los desarrollos artísticos, que fueron, fundamentalmente, la de Molière, la interpretación de Molière, de Don Juan o Le Festin de Pierre, la versión en ópera de Da Ponte y Mozart, de Don Giovanni, o sea, el disolvuto bonito, o el poema inacabado Don Juan de Lord Byron. En España, por supuesto, tenemos que destacar el original del volador de Sevilla, de Teuso de Molina y el de Zorrilla, de Don Juan Tenorio, de 1844. Luego, en el siglo XIX y también el XX, hubo infinidad de versiones literarias que han dejado huellas en el arte, algunas de las cuales he destacado en este cuadrante. Les propongo, con las imágenes que vamos a ver y con esta charla, un recorrido no exhaustivo, pero sí un recorrido por la historia del arte, rastreando la figura de Don Juan. Una figura que encontramos prácticamente desde que el personaje se consolida a finales del siglo XVII. Su existencia es desigual, la manera en que aparece también es distinta. Vamos a irlo desgranando a lo largo de la exposición e intentaremos extraer alguna conclusión. Estas imágenes en el arte nos permiten, además, rastrear el prototipo masculino por excelencia, es decir, cómo ha ido evolucionando la idea de la belleza masculina y cómo ha ido evolucionando esa idea del galán por excelencia. Además, se intentará o vamos a intentar encontrar paralelismos entre la evolución del personaje, entre la evolución literaria y el desarrollo del arte a través de los siglos. Veremos que los puntos de interés han ido cambiando y cómo ha ido cambiando también el modo de presentar los personajes. En cualquier caso, distintas épocas, distintos artistas han interpretado el mito desde su época, desde su tiempo y también desde su propia sensibilidad. Un primer vistazo a lo que podríamos considerar el premito. Seguro que conocen que antes de la existencia de la obra del volador de Sevilla de Tirso existían una serie de leyendas formaban parte del folclore internacional que de alguna manera remitían a esta idea que luego se puso sobre inscrito en la obra de Tirso. Por ejemplo, entre las muchas obras que se citan están El Sheetman's Tale protagonizado por un integrante de Daunjón que forma parte de los cuentos de Cantilbury y de Chaucer, que esto es una ilustración de esa época. Por otra parte, estaba un romance español que era el del galán y la calavera o el cuento europeo de Leoncio con distintas versiones en varios países en el que un joven daba una patada a una calavera y la desafiaba de algún modo, la invitaba a cenar y esa calavera se presentaba en la cena y terminaba con la muerte de este joven que, como ven, tiene muchos paralelismos con la historia de don Juan Tenorio. De algún modo, estos temas están presentes en el arte desde antes incluso de que existía el don Juan de Tirso. Pero no hay una influencia directa. Véase, por ejemplo, el tema de la vanitas donde la calavera aparece como representación de la fugacidad del tiempo o este interesante cuadro en el que la muerte visita a un joven galán. El mito de don Juan empieza a consolidarse, empieza a tener su configuración primera, sólida y fundamental con la obra de Tirso de Molina que encarna, por un lado, la degeneración de la edictocracia española del primer tercio del siglo XVII y, en general, genera todo un entorno moral y teológico alrededor de este asunto. Este don Juan no tiene presencia en el arte, pero sí algunos de los temas religiosos que sustentan la obra, como la controversia de Ausilis, que en esa época estaba muy en el candelero, que era referida a si realmente existía el libro albedrío o la predestinación y hasta qué punto los hombres eran libres de actuar o todo estaba determinado por Dios. Unos años después, Antonio Zamora hizo una versión llamada No hay deuda que no se pague y convidado de piedra en 1714. Esta obra sustituyó realmente a la original de Tirso en las representaciones porque a lo largo de todo el siglo XVIII y buena parte del XIX se representaba anualmente en Madrid y era esta la versión que se hacía hasta que fue sustituida por la versión de Zorrilla. Lo traigo a colación fundamentalmente porque a partir de esta obra se genera la primera obra de arte de un gran artista. No la primera obra de arte, pero sí la primera de un gran artista, en este caso de Goya. Goya pintó esta pintura que ven en esta imagen de baja calidad en el año 1798 para la Alameda de Osuna. La última vez que se la vio, porque hoy se halla en paradero desconocido, fue en 1896 en una subasta de los bienes de los Osuna. Esta foto es de esa época, entonces imaginen que por eso tiene esta baja calidad. Pintó una serie, eran seis en total, lo otro eran temas de brujería, sus temas macabros de este periodo, pero esta se la dedicó al mito de Don Juan. La escena se desarrolla en lo que podría ser la capilla o el panteón de los Ulloa representado en ese arco. En el fondo está la estatua del comendador, que se le aparece a un Don Juan que está desafiante con los brazos en jarra y al mismo tiempo a la derecha aparecen las llamas que representan el infierno en el que caerá Don Juan. Pero volvamos a la expansión del mito hacia Europa y un poco a los tiempos de Tirso. En 1625 está documentada una única representación por cómicos españoles del burlador de Sevilla en Nápoles. A partir de ese momento, bueno, el personaje empieza ya a transformarse. Los aspectos más solemnes que tenía el personaje en la versión española propio del pensamiento y la literatura española son apartados para enriquecerse con el humor de la comedia italiana. Y además, no solo la comedia, perdón, la comedia del arte. No solo los cómicos de la comedia del arte incorporan el tema de Don Juan a su repertorio, sino que además lo enriquecen con la figura del capitán. El capitán formaba parte de una leyenda oral, una tradición oral napolitana de un personaje que tiene muchas similitudes con Don Juan. Se trata de un joven capitán que se lleva con una chica al cementerio e intenta allí seducirla. Y entonces una calavera le llama la atención, él desprecia la calavera y al final la calavera termina arrastrándolo al infierno. Este paralelismo hizo que se incorporara muy fácilmente y además le incorporaron muchos detalles de humor. Giliberto, que fue el primer traductor de la obra al italiano, esa traducción se ha perdido, pero de alguna manera fue el vehículo de propagación hacia Europa porque muchos cómicos italianos de la comedia del arte iban a París a hacer representaciones como prueba este trabajo de esta pintura del siglo XVI y allí llevaron las versiones de Don Juan de Giliberto y de ahí empezó a expandirse porque varios cómicos, perdón, sí, varios escritores de teatro franceses como Dorimont, Villiers y por supuesto Molière a continuación empezaron a hacer versiones de este Don Juan no inspiradas tanto en Tirso como en Giliberto. Molière se vio un poco tentado por el éxito de taquilla que habían tenido Dorimont y Villiers y además también por las posibilidades de este personaje y entonces pues se estrenó su Don Juan o Le Festin de Pierre en 1665. La obra, lo mismo que le pasó con El Tartufo, se retiró con solo 15 representaciones porque hubo mucho escándalo y terminó por retirarse. Y bueno, realmente no volvió a imprimirse sin recortes, hubo otras impresiones previas, pero sin ningún tipo de censura hasta el año 1814 ni volvió a representarse hasta mediados del siglo XIX. pero es aquí que se recogen algunas de las más antiguas representaciones de Don Juan. En general, son grabados que ilustran las sucesivas ediciones y que siempre refieren al mismo tipo de imagen, que son los encuentros entre la estatua y Don Juan. crearon además estos primeros grabados una serie de estereotipos que luego se fueron repitiendo y que marcaron la imagen que de estos personajes se tenía. Por ejemplo, consolidaron la visión de un poderoso comendador que estaba vestido no a la usanza del siglo XIV o XVII según las versiones, sino a la manera renacentista con una armadura que luego lo veremos aparecer de este modo en muchas representaciones posteriores. Molière lo que hizo fundamentalmente fue sustraer el personaje al drama teológico que había en Tirso y fue parte del éxito y de su diseminación por el resto de Europa. Algunas otras imágenes de esa época también ilustrando sus libros son siempre grabados y siempre, si se dan cuenta, se refiere a los encuentros de Don Juan con la estatua del comendador. Otro cuerpo importante de obra plástica que tendrá además amplio desarrollo en los siguientes años y en los siglos siguientes es el diseño de vestuarios. Este grabado de la izquierda es un grabado anónimo del siglo XVIII que representa a un actor, al actor Dugazón haciendo el papel de Sganarell, el criado de Don Juan y representa la primera escena como abre la obra de Molière está aspirando un poco de tabaco de rapé por la nariz y además abajo se refuerza con un texto que dice y quien vive sin tabaco no es digno de vivir. Desde luego un texto bastante distinto de lo que hoy vemos en las cajetillas de tabaco. Molière rompió todo compromiso con Sevilla que todavía era relevante en sus precedentes franceses y además le explotó mucho el personaje de Sganarell que venía de Catalino de Tirso el personaje más complejo de la obra y que además Molière se reservó para sí mismo para representarlo. Este grabado es bastante posterior Gilemiker y representa varias escenas de Don Juan de Molière entre ellas arriba a la derecha el encuentro de Don Juan con su criado con un mendigo. Esta aportación de Molière a la obra supuso en realidad el desastre que le obligó a que separaran las representaciones porque Don Juan lo que hacía al encontrarse a este mendigo era que le obligaba a que blasfemara de viva voz para así darle una moneda y eso fue el principio de la catarsis que generó esta obra en Francia. Goldoni hizo su propia versión como muchos otros era un gran admirador de Molière y preparó una versión de Don Juan de Don Giovanni para ser representado en Venecia durante el carnaval. Aunque era un admirador de Molière no terminaba de ver lo del tema de la estatua que hablaba y demás. Entonces cogió y le dio otro final un poco distinto a la obra en la que un rayo era el que mataba a Don Juan. También existen varias ilustraciones para las sucesivas ediciones de esta obra que incluyen a menudo no solo la figura de Don Juan y el comendador que vemos que es una constante en estos trabajos más antiguos sino también la idea del rayo que se aproxima a Don Juan. Pero lo más interesante de Goldoni o de la obra de Goldoni es que dio lugar a la pintura más antigua de la que se tiene constancia que representa a Don Juan. No la primera obra plástica porque hemos visto que hay grabados que también lo representan pero sí la primera pintura que es la de Pietro Vini y Don Juan en el infierno que si se dan cuenta a la izquierda aparece un arlequín que recuerda ese origen de la obra de Goldoni para ser representado en los teatros venecianos durante el carnaval. Vini no es un pintor de la talla de Goya pero hay que reconocerle que su interpretación de Don Juan es dos años anterior al trabajo del aragonés. Si seguimos el desarrollo principal del personaje llegamos al Don Giovanni de Mozart y de Aponte. De Aponte se basa bastante en Molière pero sobre todo en Goldoni. había habido varias óperas de distinto alcance algunas se habían estrenado incluso el mismo año que se estrenara la de Mozart en Praga que fue en 1787. Algunos grabados ilustran aquella primera representación incluido un diseño de escenografía que se utilizó. En la mayoría de ellos como siempre este es un cartel anunciador y la mayoría de ellos de nuevo es la estatua el encuentro de Don Juan con la estatua el motivo principal de la presentación. Cuarenta años más tarde perdón de la primera representación de la ópera de Mozart surgen varias pinturas de este Alessandre Bariste Fragonard que es hijo de Honoré Fragonard que es bastante más conocido el gran pintor del rococó pero él es un pintor también de una importancia destacable. En esta pintura representa una escena la escena décima del acto primero del libreto de Daponte en el que dos mujeres Cerlina y Doña Elvira se disputan celosas el amor de Don Juan. Tiene un marcado acento teatral ese origen en la versión de la ópera es más que evidente que además está acentuado por el fuerte uso del claro oscuro que recuerda a la iluminación teatral. Fragonard hizo más pintura sobre Don Juan también con el tema de la estatua de la estatua parlante si bien la que hemos visto anteriormente vuelvo a ella es la primera pintura que conocemos que se centra en un tema alejado del comendador y por fin se centra en el aspecto femenino en el aspecto del seductor. Esta otra más en la línea de la tradición de las representaciones de Don Juan nos presenta a un comendador de proporciones colosales que crea una atmósfera bastante tétrica también con el juego de luces la estatua sujeta por el hombro a Don Juan que intenta huir y no puede y bueno pues nos presenta esa catarsis que hay en la obra precisamente del encuentro con él más allá. O esta otra también del mismo autor también de Fragonard que relata la visita de la estatua a la casa de Don Juan y donde se ven las ánimas por detrás de estas espectrofas tan males. de la misma época son estos trabajos de Bison que realizó varias pinturas sobre distintos momentos de la ópera el duelo el reto a la estatua la cena con el convidado de piedra y por fin Don Juan en el infierno. Es realmente voy a dejar la imagen anterior es realmente en el siglo XIX cuando más repercusión tiene esta ópera en el mundo del arte más que en el momento de estrenarse que incluye además diseño de figurines carátulas para ediciones de las partituras de nuevo con la imagen de la estatua y Don Juan y se adentra incluso en el siglo XX como vemos en esta serie que es más numerosa ha seleccionado cinco imágenes esta imagen de Hans Meid que representa diferentes momentos de la ópera. Más adelante seguirán saliendo imágenes provenientes de la ópera de Don Giovanni a lo largo del siglo XX pero lo vamos a ver en otro momento un poco más adelante porque ahora vamos a volver al siglo XIX vamos a volver al romanticismo y una de las versiones de Don Juan que ha dado lugar a las más importantes representaciones artísticas el Don Juan de Lord Byron que escribió entre 1919 y 1924 un largo poema inacabado que se compone de 16 cantos y uno que no llegó a hacerse porque murió Lord Byron presenta a un Don Juan más tierno más femenino más cálido que nada o poco tienen que ver con el burlador de Sevilla de Tirso y lo presenta más como una víctima que como un burlador ese personaje tiene mucho de autobiográfico seductor sin proponérselo un personaje culto este sí nace en Sevilla desde pequeño crece entre libros y es seducido por una amiga de su mujer una amiga de su madre perdón una amiga de su madre que además estaba casada el marido celoso lo persigue y él tiene que huir embarcándose en Cádiz en un navío para huir de España para huir de las garras de este marido celoso así empieza el poema que tiene mucho de aventura y como decía mucho de autobiográfico pero una de las cosas más de señalar es la importancia que le conceda a los personajes femeninos que por primera vez toman verdadera importancia y en las digamos representaciones artísticas que se recogen a partir de esta versión la mujer tiene una presencia determinante incluso vean si no esta edición una edición de 1836 llamada Byron Beauties que incluye un buen número de las mujeres que aparecen de algún modo referenciadas en el Don Juan de Dolor Byron un asunto que se recoge a menudo en las representaciones artísticas basadas en el poema de Byron es Don Juan tomando la mano de las mujeres que está intentando seducir de hecho este es un tema bastante importante ya en la ópera de Don Giovanni de Mozart que dedica un dueto bastante conocido que es la chida en la mano que justamente va sobre este asunto pero será a partir del siglo XIX cuando realmente empieza a desarrollarse en el arte esta obra de Ana Sandra María Colán se llama Byron como Don Juan define ya en el título esa identificación que hay entre el personaje de Don Juan de Lord Byron y el mismo escritor y además bueno representa el momento en que Haide cuando supongo que conocen esto pero de manera muy breve cuando Don Juan sale de Cádiz en este navío para huir del marido celoso el barco naufraga y luego es rescatado por esta señora que es Haide y este es el momento en que lo rescata lo mete en una cueva en esta obra se introduce un nuevo factor que es propio de la versión de Byron y también de su época del romanticismo que es el gusto por lo exótico y por lo pintoresco Byron muestra una gran debilidad por Oriente Próximo ya a principios del siglo XIX en 1809 hizo un viaje por allí y muchas de sus memorias de sus recuerdos del mercado de Estambul de la corte lo recoge luego en su obra en la manera en que describe los vestidos los objetos y algunos artistas de su generación lo incluyeron en sus obras como es el caso de Collin pero también de Saunier que recoge la misma escena de la recogida de Don Juan y también están ahí los objetos exóticos las ropas suntuosas o este otro de Janot también referido al mismo episodio uno de los momentos más intensos vivos y espeluznantes de la obra de Byron es el momento del naufragio y además tuvo bastante repercusión en su obra aquí tenemos una obra de uno de los grandes artistas de la época quizás el máximo representante de la pintura del romanticismo que fue De Lacroix De Lacroix dedica varios cuadros al tema del naufragio de Don Juan el tema del naufragio en general fue un tema bastante adoptado por la pintura romántica el concepto de lo sublime propio del romanticismo tenía mucho que ver con la noche con el frío con la naturaleza en estado salvaje y en ese sentido el naufragio encajaba muy bien en estos temas en ese conjunto de temas que los artistas románticos representaban lo que retrata en concreto esta imagen es un momento en el que se quedan sin comida y sin agua en la barca y entonces sortean con el sistema de la pajita más corta a quien hay que comerse que al final le toca al tutor a Pedrillo que es el tutor que está acompañando a Don Juan en este viaje de las otras dos versiones que del naufragio se conserva uno en el Museo Puskin de Moscú y el otro se ha perdido y se conserva solo un boceto preparatorio otra imagen que ha sido muy importante en el desarrollo en la idea que tenemos de los personajes de Don Juan de Bayron es esta pintura de Corot que representa Jaide Corot es uno de los pintores más importantes de la corriente del realismo toma una de sus modelos que además aparece en muchos de sus cuadros que es Madobini la viste a la griega le coloca este instrumento musical y la pone melancólica mirando al mar que le trae que fue quien le trae a su amado pero es también quien se lo quita existen diferentes versiones de Don Juan rescatado por Jaide un Don Juan exhausto casi muerto entre los más conocidos está el del pre-Rafaelita inglés Fox Madon Brown que se la encargó otro artista Frederick Craven en 1878 y recoge los versos del 112 al 129 la belleza de su factura y la composición del lienzo acentúan el pathos del momento y engrandece lo trascendente del tema una pintura que se conserva en el Museo de París de gran formato además menos conocida es esta otra interpretación del mismo tema de Alfred Roll que se conserva en Avignon y que evoca una piedad renacentista por el cuerpo desnudo tendido y la posición en diagonal que además refuerza una composición con mucha tensión también dominada por una gran diferencia de colores luminosos o de zonas luminosas y de zonas oscuras y una factura que ve mucho además de Manet y de su Olimpia que recordemos también era un tema con mucha referencia hacia el mundo oriental en general hay tres maneras fundamentales en que los artistas de XIX han representado la imagen de Don Juan a partir de Bayron que son tres formas alternativas también en que el romanticismo ha encontrado sus formas de expresión la primera es representando a Don Juan como un habitante ideal de un ideal clásico la idea del retorno al originario a esa imaginada Grecia perdida era una de las constantes de romanticismo entonces hay imágenes que sitúan a un Don Juan con esta estética formal y académica esto representa además un fragmento del poema de Lord Byron donde se habla de la desnudez y tiene muchas alusiones sexuales que aquí son absolutamente suprimidas a menudo puede haber arquitecturas arquitecturas clásicas o arquitecturas como en este siguiente arquitecturas exóticas o vuelvo al anterior con imágenes sublimes de la naturaleza la segunda forma sería como representante o de algún modo de la lucha postrevolucionaria el mejor ejemplo lo tenemos en el cuadro de De La Croix que estamos hablando de una época post Waterloo una época después de la revolución francesa y las grandes luchas que se estaban tomando en Europa tomaron a Lord Byron y a Don Juan como uno de sus representantes como uno de sus símbolos el tercer modo es el del genio visionario un soñador visionario que revive por la fuerza del genio romántico y está y la digamos que su representación fundamental son estos rescates de Jaire de Don Juan estas tres serían como anunciaba las tres maneras en que el romanticismo ha representado la figura de Don Juan pero no son las únicas porque también hubo algunas ediciones piratas de estos versos que se centraron en los aspectos más jocosos y más satíricos y dieron lugar también a unas imágenes de un alto grado de comicidad incluso esta pintura bastante más seria que se conserva en el Museo de Romanticismo de Madrid de Mogón representa a Don Juan y Claudín sujetándole la mano sujetándole el dedo y que de alguna manera hace burla también o hace sátira de la manera afectada de los ingleses en los asuntos del amor El burlador del barroco se transforma en el XIX en un seductor romántico el verdugo de la honra ahora es víctima del destino en el siglo XIX se hace hincapié en ese estereotipo romántico como el amor imposible la languidez la inocencia es cierto que se mantiene un final trágico a menudo en las diferentes versiones literarias de Don Juan pero que de algún modo permiten al pecador conocer y acatar el poder divino quedando así redimido y su alma salvada es en este contexto en el que se inscriben entre otros las versiones de Hoffman de Dumas o por supuesto el Don Juan de Zorrilla en 1844 el libertino aceptaba tras el pertinente arrepentimiento su derrota acababa muerto sí pero redimido y su alma salvada una de las pocas representaciones plásticas que hay en el siglo XIX sobre la obra del Tenorio es este retrato de Raimundo de Madrazo de la actriz María Guerrero vestida como doña Inés del año 1891 la actriz tenía por esta época 23 años y acostumbraba a ser retratada vistiéndolo o disfrazada con sus personajes más importantes la candidez de la imagen junto al hábito de las monjas calatravas se convertirán desde entonces en toda una referencia del personaje pues todas las representaciones o casi todas del Don Juan Tenorio de Zorrilla incluyen este tipo de hábito para vestir a doña Inés también del siglo XIX de finales del XIX es el drama trágico que escribió Alexander Pushkin el escritor ruso que tiene una versión llamada El convidado de piedra escrita entre los años 1826 y 1830 lo que es hasta finales del siglo XIX es la obra disculpe también en su versión hace caer a Don Juan en el amor-pasión y en redimirse mediante el amor-pasión esta obra de Repin que es un pintor ruso que está especializado en obras basadas en la literatura rusa en varias de Alexander Pushkin por cierto parece referirse a un pequeño fragmento del libro de Pushkin que dice durante mucho tiempo fui un alumno diligente del vicio pero desde que la vi me parece que vivo renacido yo al amarla amo la virtud en general tanto las versiones literarias como sus representaciones parecen aludir a esa forma de redención a través del amor de ese amor verdadero que le llega a este seductor empedernido sin evitar del todo la estatua del comendador que aparece por ahí detrás las versiones de Prosper Merimé son también del siglo XIX o llamo la atención sobre el poema de Baudelaire Don Juan en los infiernos que está incluido en su libro de poema Las flores del mar y que dio lugar a este cuadro alegórico de Jean-Alexander Riesent en 1886 en el que vemos la estatua del comendador acompañándole en esta barca y toda una cohorte de chicas desnudas persiguiéndole un tema que se repite en una interpretación del mismo poema bastante posterior ya del siglo XX Los pintores simbolistas los artistas simbolistas también o algunos de ellos también cayeron en las fauces de Don Juan como este como el pintor belga Felicien Robs que envuelve a los personajes que representan este el más bello amor de Don Juan en esa aureola de misterio tan propia de la pintura del simbolismo difícil de clasificar por su singularidad es el pintor Rousseau conocido como el aduanero que es uno de los más importantes artistas del movimiento knife al final del siglo XIX que también hizo su versión de Don Juan que nos lo presenta de esta manera bastante anacrónica vestido como en Austria esta pequeña figurita el pequeño caballero lo titula el pequeño caballero Don Juan llegado a este punto parece necesario hacerse una pregunta ¿por qué motivo surgen a lo largo del siglo XIX tal cantidad de representaciones artísticas del mito de Don Juan que hasta ese momento habían sido realmente escasas? ¿por qué? ¿por qué es esto? ¿esto por qué ocurre? ¿se debe quizás a que el mito ya sea verdaderamente consolidado o se debe a que han aparecido determinadas obras literarias que han sido mejor fuente de inspiración para los artistas? pues puede que haya algo de esto pero desde mi punto de vista yo tengo otra teoría y es la teoría de que la literatura antes no había sido fuente de inspiración para el arte el arte tenía otras fuentes tenía la historia tenía la mitología tenía la religión pero no la literatura es en el siglo XIX cuando empiezan a interrelacionarse todas las artes y cuando de verdad empieza a ser una fuente directa de inspiración para los artistas una fuente de inspiración que desde ese momento no ha dejado de expandirse en el arte contemporáneo lo vemos cada día es fuente directa para los artistas en el siglo XX también asistimos a varias versiones literarias del mito muy distintas normalmente presentan un don Juan más cerebral más discursivo sin embargo buena parte de la producción artística sobre todo de la primera mitad del siglo XX toma referentes literarios y musicales del pasado por ejemplo Max Lebok que es un pintor impresionista alemán hizo varias versiones o varias interpretaciones del don Giovanni de Mozart de la ópera generalmente como retratos de un actor que Francisco de Andrade como don Giovanni hay varias de este retratos como don Juan de este señor en diferentes periodos también actuando incluso esta imagen que recoge el encuentro con el convidado de piedra más bien un apunte una pintura rápida y dos más del señor Francisco de Andrade en 1912 diez años posteriores a las primeras que hemos visto Charles Rickett también tiene su propio don Juan en este tiene la presencia fantasmal de nuevo de la estatua que viene a visitarle don Juan que cae sobre la mesa y vuelca todos los objetos que hay en él en realidad Rickett pintó varios cuadros sobre el tema de don Juan voy a pasarles alguno más pero sus fuentes de inspiración son varias no son siempre de Mozart sino que son por un lado de Mozart por otro lado el poema de Lord Byron y también por el trabajo de don Juan en los infiernos de Bernard Shaw que es el que hace alusión directamente esta obra algunas más del mismo autor de Rickett que realmente se interesa por la figura de don Juan o esta otra de la cual existen dos versiones esta por ejemplo de 1920 pero hace alusión a la obra de Molière cuando don Juan escapa de doña Elvira Sikert hace también varias interpretaciones de don Juan de distintas fuentes porque esta por ejemplo es sobre el don Giovanni de Mozart de hecho sobre la escena del Lachidar en la mano pero también tiene interpretaciones del don Juan de Byron con este encuentro de don Juan con Jaide y es del mismo periodo además son los dos de hacia 1934 en el ámbito español y directamente relacionados con la versión de Zorrilla tenemos a Elías Salaberría con este don Juan en el panteón que pinta un don Juan con una pose un poco afeminada justo en la misma época que Gregorio Marañón publicaba su estudio sobre don Juan y en el que defendía que entendía que la masculinidad del mito de don Juan estaban lejos del prototipo del varón enérgico y se acercaban bastante más a ese varón más femenino entre comillas sobre la versión de Zorrilla está también este cuadro que se considera en el Museo de Bellas Artes de Granada de Muñoz de Gren Muñoz de Gren era un pintor valenciano afincado en Málaga bien conocido de Picasso una de sus referencias primeras en su época de niñez casi este cuadro representa el espíritu romántico a la perfección que se trasluce de la obra literaria de Zorrilla doña Inés aparece su espíritu se abre la tumba y aparece ante don Juan justo antes de que conmovido por el amor se rinda al espíritu de su amada muchos de los artistas del siglo XX sin embargo fundamentalmente de la segunda mitad no se basan en ninguna obra en concreto en una obra literaria sino en la idea colectiva del don Juan un don Juan a veces personal a veces imaginado como por ejemplo en estas obras donde no podemos atribuir una ascendencia directa de ninguna de las obras literarias que hemos hecho que ha habido a lo largo de la historia o que hemos mencionado de hecho esto ocurre porque para este tiempo ya don Juan se ha convertido en un clásico un clásico en el sentido que el poeta Elliot definía lo que era un clásico que era en el sentido de que los pueblos hacen suya un personaje o una obra se pierde el sentido de la autoría personal para ser una cuestión colectiva y compartida de tal manera la idea de don Juan que muchos de nosotros podemos tener posiblemente sin haber leído ninguna de las obras es esa idea genérica que de algún modo todos compartimos de ese modo también tenemos estas extrañas versiones artísticas que además son muy distintas entre sí como estas extrañas versiones del entierro de don Juan por el australiano Norman Lisley volviendo al ámbito español encontramos la interpretación de Gustavo de Maestu que fue pintor fue escritor y tendría a representar diferentes héroes en este caso y esta es una de sus obras fundamentales representa a don Juan don Juan aparece altivo mirando al frente con la mano levantada y rodeado de una duda de una ambivalencia que se le plantea que es el amor sagrado y el amor profano representado por la figura desnuda Carlos Sáenz de Tejada fue otro artista que se preocupó bastante por el tema de don Juan realizó ilustraciones en el año 1938 una serie de litografías en 1946 y diez años más tarde realizó este diseño de escenografía para lo que se llamó el don Juan de los pintores el don Juan de los pintores es una obra una representación de la obra de Zorrilla dirigida por José Tamayo en 1956 y donde invitó a varios artistas importantes de ese periodo a que realizaran los diseños escenográficos y por eso se dio a llamar el don Juan de los pintores como fue Sáenz de Tejada también Mampaso Daniel Vázquez Díaz o Benjamín Palencia esto nos lleva al terreno de las escenografías como forma artística relacionada con don Juan han sido muy numerosas las aportaciones que diversos artistas de muchos periodos han realizado a través de este medio comenzamos un recorrido muy rápido con este telón para el don Giovanni hecho en el siglo XVIII o estos otros para la misma ópera ya en el XIX estas fantásticas escenografías de Francisco Soler y Rovirosa para el don Juan Tenorio de Zorrilla en fin innumerables aportaciones algunas de ellas por ejemplo conservadas en importantes museos como esta que está la Reina Sofía o esta también muy interesante de Eduard Burra para la versión musical para el ballet de Richard Strauss que compuso a partir de la versión literaria de Lenau algunas más estas son para el don Giovanni pero estas son ya de 1956 también algunos diseños de figurines paso rápido por esto para no alargarnos mucho y llegamos a un momento bastante singular porque es una de las aportaciones al don Juan más singulares y además aquí en nuestro territorio y fue la de Dalí en 1949 Luis Escobar decidió hacer una versión innovadora del Tenorio de Zorrilla y encargó los decorados y el vestuario a Dalí se estrenó en el María Guerrero en el año 49 y luego en el 50 pero resultó que todos los todos los decorados y tal se habían perdido y tuvieron que hacerlos de nuevo Dalí volvió a hacerlos luego volvió a representarse en el Teatro Español en el 64 con los mismos decorados muchos de estos trabajos se conservan en el Reina Sofía y en el Museo del Teatro de Almagro los que se conservan porque algunos como he dicho se perdieron esta calavera que ven presidía el telón de fondo de la obra en 1950 y sirvió como carter para la de 1964 Dalí curiosamente en su época de estudiante en la residencia de estudiantes había participado en una representación de Don Juan una versión que había escrito Luz Buñuel y la había dirigido los vemos a los dos a la derecha Dalí detrás con un bigotillo Dalí concebía el teatro como una obra de arte total valga la expresión wagneriana donde cabían todas las artes de hecho él dijo lo siguiente dice estaba escrito que yo tenía que hacer un tenorio es una obra típicamente daliniana era absolutamente inevitable Dalí en esta época acababa de volver de Estados Unidos allí había hecho muchas colaboraciones para el teatro para la ópera incluso para películas y había empezado a forjar esa máscara con el que todos conocíamos a ese Dalí un poco casi un actor que representaba su propio personaje vemos por lo tanto una persona muy involucrada muy metida en el asunto del teatro sus decorados modelos bastante experimentales también los diseños de vestuario produjeron una renovación una escena plagada de símbolos muchos de su propia iconografía estos son diseños de vestuario por ejemplo se realizó una exposición llamada Picasso y Dalí en el teatro y se reprodujeron algunos de estos vestuarios que se habían diseñado algunos de Picasso otros de Dalí los de Picasso efectivamente no eran sobre Don Juan Tenorio eran sobre otras obras esta es una vista de esa exposición y por un lado pueden ver los diseños de vestuario hechos por Dalí y abajo un poco como en realidad quedaron luego en la vida real digamos algunos eran muy atrevidos como este personaje que era todo cabeza para el fondo utilizó la simbología de las mariposas que es un tema bastante daliniano y que de alguna manera tiene una relación directa con la muerte o con la efímera de la vida en esta escena donde aparecen estos candelabros que están anticipados por el dibujo preparatorio donde Don Juan está ya en esta última comida de alguna manera esas mariposas anticipan el final trágico que se va a producir que además se ve reforzado porque las sillas de los comensales el respaldo tiene una forma de calavera con toda esta representación que tuvo además diferentes aceptaciones de crítica y público hubo a quien le gustó mucho a quien no le gustó nada le pareció una barbaridad a Dalí perdón ya se me va a Picasso a Dalí le sirvió para introducirse en los circuitos culturales de la España franquista él venía de su época de Estados Unidos y empezó aquí a fabricar esa imagen que tenemos de él como artista inimitable y único y esta forma que tenía él de venderse a sí mismo su propia imagen algunos años más tarde en 1970 volvió al tema de Don Juan para esta pequeña serie de Aguas Fuertes y por último con referencia a Dalí el cartel que realizó para la representación teatral de 1949 que además tiene una curiosa anécdota pues esta obra en 2012 que después de pasar por muchas manos estaba en una galería neoyorquina y allí entró alguien que parecía que era un cliente la metió en una bolsa y se la llevó la robó salió en toda la prensa que habían robado un Dalí en Nueva York y era este curiosamente diez días después alguien lo envió por correo desde Grecia y bueno pues nada felizmente apareció ya que hablamos del cartel nos da pie hacer una brevísima pasada por lo que ha dado de sí como forma de expresión artística puesto que han sido muchas las representaciones teatrales operísticas y también cinematográficas que han dado lugar a la creación de carteles sin entrar en mucho detalle vemos algunos que tienen algún detalle más singular pero quisiera hacer una mención especial a un trabajo de un español de Ricardo Baños de 1922 que realizó este magnífico cartel en litografía también quiero señalar dentro de los trabajos más destacados en el siglo XX las ilustraciones de Milton Glasser para la versión para la anotación esta versión anotada de Isaac Asimov que hizo sobre el trabajo de Lord Byron Milton Glasser que es muy conocido por su I Love New York o por su retrato de Bob Dylan con la cabeza de colores hizo aquí una especie de collage con multitud de elementos gráficos diferentes dibujos que de algún modo reinterpretaban de una manera simbólica tanto los versos de Lord Byron como las anotaciones de Isaac Asimov un par de obras de mediados del siglo XX esperadas en Don Juan que se conservan en el centro Pompidou de París y aproximándonos a la más absoluta contemporaneidad tenemos algunos trabajos de Eduardo Arroyo como esta pintura del año 2000 la edición que hizo del Zorrilla donde él se encargó Eduardo Arroyo de realizar los aguafuertes que acompañaban esta edición de lujo en el año 98 estos son algunos de los dibujos preparatorios también del año 98 y esto es una especie de post-escritum de esos trabajos ya del año 2007 en formato de escultura que representa Doña Inés algunos de los artistas más jóvenes de la Sachi Gallery de Londres que bueno mueve artistas de todos los países pero es una de las referencias internacionales también se han interesado por la figura de Don Juan veamos algunas imágenes del más absoluta contemporaneidad de esos 2012 del año 99 perdón o esta de Gina Litterland que representa a Don Juan en el inframundo que es del año 2012 un par de obras singulares en escultura como esta que representa al comendador que está en un sitio público en un espacio público en la ciudad de Praga de Ana Cromi o esta otra escultura singular de aspecto fálico de John Buttle del año 2006 también en el entorno de la Sachi Gallery y cerramos este recorrido por la contemporaneidad con unas imágenes de una exposición que hubo el pasado año en los claustros de Santo Domingo de Jerez que se llamaba Don Juan, Don Juan los muertos se filtran por las paredes que reunió a diferentes artistas y diferentes reflexiones artísticas sobre Don Juan sobre la tradición religiosa y sobre los aspectos sociales y culturales de la muerte a modo de conclusión Don Juan nos ha dado a través del arte una imagen reconocible una imagen persistente una imagen cambiante que siempre supo recoger en cada época lo que ésta le pedía en definitiva una versión consolidada pero que a buen seguro seguirá mutando según vaya evolucionando los tiempos y según evolucione el personaje toda esta obra que hemos presentado y algunas más que existen y seguro muchas otras que yo no conozco no solo han servido como un modo de ilustración de este personaje que proviene de la literatura sino que han contribuido también a que el mito de Don Juan a lo que es hoy el mito de Don Juan y a lo que ha sido siempre han tenido una contribución directa porque han dado rostro a sus personajes pero sobre todo porque han expandido el concepto de lo que son y de lo que significan la existencia de estas obras de arte desde mi punto de vista no suponen una mera contingencia sino que forman parte del repertorio de lo que es Don Juan muchas gracias muchas gracias Salvador realmente ha sido un repaso por la historia del arte a través de Don Juan y a través de los diferentes lenguajes artísticos si quieren tienen la ocasión de hacer algún comentario o pregunta alguna sugerencia hay ahí un micro sí por la presentación que me parece excelente que nos has hecho y una de las conclusiones que yo deduzco que que ha sacado todo ello es que durante el siglo XIX especialmente XVIII y XIX en los que la pintura española estaba en lo mejor de lo mejor con grandes pintores en todo pilotando incluso movimientos pictóricos sin embargo el personaje o la figura de Don Juan prácticamente no aparece aparece mucho más en la cultura italiana o en la francesa o incluso en la anglosajona que en la española porque hemos visto muy pocas imágenes de pintores españoles de esa época fundamentalmente a qué crees que se debe esa ausencia de ese motivo de ese trabajo en la pintura española porque no han no recibieron o no lo han hecho más explícito nuestros poetanos pues bueno pues en realidad la respuesta exacta no sé si la tengo pero tengo una opinión la opinión es que como decía antes fue en el siglo XIX sobre todo cuando empieza a aparecer sobre todo en Inglaterra Francia y Alemania derivado fundamentalmente de la corriente romántica que en España tuvo una repercusión bastante menor este romanticismo supuso muchas cosas pero entre otras supuso que las fuentes literarias pasaran a formar parte de la de la inspiración como fuente de inspiración artística eso en España tardó más en llegar y como tardó más en llegar pues pienso yo no solo la figura de Don Juan otras figuras literarias también han tardado en incorporarse al repertorio artístico eso es lo que pienso ¿hay algún comentario o pregunta? quizás han quedado ya tan bloqueados de todo lo que yo he hablado es que ha sido muy exhaustivo porque has tratado de la escenografía la ilustración a mí bueno me vuelve otra vez la pregunta de por qué Picasso no tiene un trabajo realizado sobre este mito que además podría tener incluso relación con él como personaje porque él en toda esa serie que tiene con las modelos donde es el gran seductor ¿por qué crees que no trabajó? bueno vamos a hacer aquí un poco de ciencia ficción no te sé decir pero sin embargo sí que tiene trabajo con la Celestina Quijote y Carmen que ya he mencionado antes tiene alguna cosa sobre Góngora y sin embargo no hay sobre Don Juan no lo sé quizás eso es lo que te iba a decir quizás quizás le ha dado un poco de miedo que le pasara como a Lord Byron que se hubiese identificado pues no sé si no tienen nada que añadir o quieres añadir algo más no nada muchas gracias por soportar este pequeño tostón y espero que le haya interesado solo decirles bueno que este ciclo pues por supuesto tenemos que agradecer a la Universidad de Alcalá que forma parte también de la organización y al ayuntamiento y que nos queda una de las últimas conferencias que será de José Antonio Marina en diciembre el 20 de diciembre y con esa ya hablará sobre el mito y con esa ya se cierra el ciclo de Juan Tenorio y que muchas gracias por venir y que muchas gracias por venir y que muchas gracias